Vamos a continuar con la información en el día de hoy y es que tal como les había comentado antes del corte, hay una polémica bastante alta desde hace varias semanas en torno al salario de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le comparto que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no se aumentará el sueldo para el próximo 2015, por lo que seguirá recibiendo un salario mensual sin prestaciones de 208 mil 570 pesos con 92 centavos. Sin embargo, quienes sí gozarán más son los Presidentes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos que presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso, los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ganarán 277 mil 713.75 pesos, más que Peña Nieto al mes, mientras que el del INE, el Presidente del Instituto Nacional Electoral, ganará 62 mil 863.60 más. Sueldos que incluyen incluso las prestaciones. El aumento propuesto de percepciones para los Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo el salario es de 13 mil 639.25 pesos, que equivale a 202.69 veces el salario mínimo. O bien, 6.8 meses de salario, es decir, un trabajador que gana el salario mínimo, tendría que trabajar casi 7 meses para obtener ese incremento, sin incluir prestaciones. Su salario total mensual será de 563 mil 416.50 pesos. En el caso del Presidente del INE, el proyecto propone un aumento al salario de 3 mil 320 pesos, que se suman a un incremento en sus prestaciones por 2 mil 487 pesos. Es decir, que tendrá un aumento entre salario y prestaciones de 5 mil 807 pesos, con lo que al mes ganará 349 mil 566.25 pesos. Esta alza equivale a 49.34 veces el salario mínimo, por lo que un trabajador que gana el salario mínimo tendrá que elaborar 1.6 meses más. Aunque el salario del tabulador sin prestaciones de Peña Nieto se mantiene sin aumento, si hay un incremento en sus percepciones ordinarias brutas con prestaciones, por lo que el sueldo propuesto para el 2015 asciende a 286 mil 702.75 pesos. Y esto representa un incremento de 1.6%, equivalente a 4 mil 522 pesos al mes respecto al salario que recibe este año con prestaciones, que es de 282 mil 180.75 pesos. La percepción salarial total del presidente propuesta para el próximo año, es decir, con prestaciones, es de 3 millones 440 mil 433 pesos, lo que equivale a un aumento de 54 mil 264 pesos al año, luego de que durante el 2014 el sueldo total anual del presidente será de, era más bien de 3 millones 386 mil 169 pesos. Es los dineros y cómo se gastan al interior tanto de Los Pinos como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la polémica es bastante grande porque como se los hemos dicho varias veces aquí en este espacio de noticias, pues por lo menos en la ley, así lo estipula, que nadie, absolutamente nadie puede ganar más de los funcionarios públicos que el propio presidente de la República. Sin embargo vemos a algunos que se sirven con la cuchara grande.